Nosotros lo que hemos planteado es que para sentarse en la mesa de negociación no puede haber ninguna línea roja. ¿Y en qué sentido digo esto? La semana pasada creo que fue Susana Díaz que dijo que no aceptaría ni nuestra abstención si no sacábamos del programa el referéndum. Eso entendemos que es una línea ya no roja, sino yo diría ya, bueno, es una autopista roja. Bueno, nosotros lo que planteamos en este sentido es que se debe poder hablar de todo. Nosotros creemos, estamos convencidos y esa es la propuesta que ganó las elecciones el 20 de diciembre en Cataluña, cosa que uno no debería olvidar. Esa es la propuesta que ganó las elecciones el 20 de diciembre en Cataluña. No la ganó la propuesta en Cataluña del PSOE. Eso uno no debería olvidar, por un mínimo sentido de cuándo las propuestas tienen mayorías o no. Nosotros planteamos que esta es nuestra propuesta, que además creo que es conocida y reconocida por todo el mundo, y que queremos hablar de ella. Si el PSOE cree que tiene una propuesta que puede convencer a la ciudadanía de Cataluña, que la plantea, y lo hablamos. Pero nosotros estamos convencidos de que podemos convencer al Partido Socialista de que esa propuesta es la propuesta factible, realizable. De hecho, es la propuesta que el PSC defendía hace dos años, no es tan lejana. Hay otras cosas en la mesa. Las cinco condiciones de la PAC, la acción en pago retroactiva, el tema del artículo 135, el tema de las reformas laborales. Hay todos otros temas que creemos que pueden generar dificultades. El tema de las puertas giratorias creemos que puede generar dificultades, porque las están practicando. En este caso estamos planteando una propuesta que habían defendido, con lo cual, en principio, las dificultades tendrían que ser menores. Pero bueno, es que ahora mismo el escenario en el que estamos es el escenario en el que nosotros hemos hecho una propuesta y queremos poderla hablar, negociar y dialogar para construir una alternativa para la ciudadanía de este país. Y no queremos líneas rojas antes de sentarnos en una mesa.